... Bueno, al fin y al cabo estamos con elecciones nacionales, la antesala de las primarias del domingo. Y para hablar de ese escenario, en el marco de una campaña que nosotros en Santa Fe la sentimos breve, porque tuvimos muy pocas visitas de los precandidatos a presidente, vamos a hablar con Rosendo Fraga, un analista de primer nivel a nivel nacional. Lo leemos, lo escuchamos siempre. Rosendo, un placer saludarlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias por llamarme. Bueno, Rosendo, a ver, estamos a seis días de las elecciones primarias. ¿Qué expectativas tiene la gente respecto a estas elecciones? ¿Tiene ganas o no de ir a votar? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ante todo, es una elección primaria, no es la elección. Y es una elección a la cual se está pretendiendo darle, transformando la primaria en la elección y no es así. La gente vota a candidatos, no está votando, ¿no es cierto?, para elección presidencial. La gente está un poco fastidiada, está fastidiada primero por la situación económica, pero en segundo lugar porque no ve a la dirigencia tratando su tema, preocupándose, hasta sin comunicación real con la gente. Y esta es la situación, hay un malestar con la política que es bastante común en Occidente, no es un tema particular de la Argentina. Yo diría que en ese contexto, las primarias probablemente, aparte de elegir candidatos, van a dar algunas señales, no dramáticas, pero señales al fin, de este malestar de la gente. Bien, Rosendo, y en este sentido, el menú de candidatos hay, son 27 listas, ¿no?, o 27 precandidatos en realidad que van a competir, algunos tienen internas, otros no, como Milley, que no tiene. Ahí vemos como un resumen de lo que vamos a encontrar el próximo domingo, en el cuarto oscuro hay que encontrar al candidato elegido entre 27 papeletas que va a haber en las aulas. Bueno, en este sentido, la gente en el año del 40 años de la democracia, que conmemoramos en la Argentina, siente que si va a votar o no va a votar, ¿consolida o no el proceso de la democracia que tenemos? A ver, yo creo que la gente no piensa hoy en términos de consolida o no consolida. La gente lo que piensa es en términos de una situación muy acuciante. Bueno, ¿quién se puede ocupar un poco de mi problema? En términos de este sentido. ¿Ya 40 años qué significa? Prácticamente casi 70% tiene su vida política en estos 40 años, ha vivido la vida política en los últimos 40 años. Más atrás, bueno, es un tema del pasado, un tema de debate político, pero no lo tiene al tema realmente presente. Uno va a decir, vayan a votar porque la vigencia de la democracia es importante. Y lo que estamos viendo es que cada vez cuesta más llevar a la gente a votar. Insisto, esto no es la Argentina el único país que pasa. Bien, Rosendo, y en este sentido, ¿cómo analiza el discurso? ¿Y a quién les habla Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei? Porque da la sensación de que el próximo presidente no sale de estas cuatro figuras. Bueno, yo creo que es bastante clara la dirección. El peronismo apunta a retener su tercio histórico, es decir, apunta a retener el voto de los sectores populares, ¿no es cierto?, sobre todo, y con lo cual reconstruye un tercio en momentos muy malos económicos para el gobierno. Yo creo que la gente de Juntos se la reta, se aburre y se dirige a las clases medias. La clase media, que así históricamente el sector, la base electoral del no peronismo, está apuntando ahí. Muy pocas referencias a los sectores populares. Y Milei, claramente, ¿no es cierto?, apunta a los sectores jóvenes, a la juventud. Con una campaña que primero había empezado Joseph Trump, Bolsonaro y Vox en la Argentina. Y que después se ha ido girando en las últimas semanas más a una especie de Rockstar que a un candidato de la autoderecho occidental. Bien. Rosendo, ¿qué podemos esperar después de las PASO? Muchos están hablando ahora sobre el escenario del próximo lunes. Es cuando los resultados ya estén puestos. ¿Qué puede pasar con el dólar? ¿Qué puede pasar con otras variables de la economía? Y este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que decidió esperar hasta después de las primarias para avanzar con el desembolso de fondos para la Argentina. Bueno, yo no soy economista. Te puedo dar una opinión política sobre todo esto, ¿no es cierto? Por supuesto. Hoy no sabemos qué va a pasar el viernes. Lunes, ¿cierto? Sí. No sabemos qué va a pasar el viernes. Bueno, concretamente, no vamos a salir de este equilibrio inestable en el cual nos encontramos. Yo creo que la estrategia del gobierno es llegar al 22 de octubre sin que la inflación o el dólar se descomponga. Pero creo que esa es la estrategia del Fondo Monetario Internacional también. Es decir, que la situación argentina no se transforme en una crisis para el fondo. No olvidemos que somos el primer deudor del fondo con 40.000 millones de dólares de deuda. El segundo es Egipto con 19 y el tercero Ucrania con 12. ¿No es cierto? Entonces, Argentina es un acreedor muy peligroso para el fondo. Entonces, creo que tanto el fondo como Argentina tienen el mismo objetivo. Que la economía no se desmadre y se llegue a la elección. Y el gobierno lo que quiere es, perdón, el fondo es negociar con un nuevo gobierno, sea quien sea. Bien. Y en este caso, Sergio Massa, a pesar de los cuestionamientos duros de la oposición y de parte del electorado, se ha mostrado competitivo, por lo menos en las encuestas previas. Sí. Yo creo que, diríamos que, si uno pone en términos históricos, probablemente el gobierno haga una mala elección. Ahora, si uno pone la economía como está, hace una buena elección. Es decir, vamos a decir, si el peronismo conserva su tercio histórico, o a lo mejor saca algún punto más. Bueno, hacia atrás no es una buena elección. Pero mirando el contexto con esta economía, con 120% de inflación anual, 40 y pico por ciento de pobreza, sacar un tercio no está tan mal. Es cierto. Y bueno, como para ir cerrando, Rosendo, nos queda la pregunta de cuál es la relación de Massa de un eventual gobierno de Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué cree usted? Va a ser difícil. O sea, hay que, mirá, los políticos cambian de ideología, por conveniencias, intereses, circunstancias. Lo que nos cambian es de personalidad. Ni Massa ni Cristina van a cambiar su personalidad. Y eso nos va a decir que va a ser difícil. Le agradecemos muchísimo este contacto, Rosendo, para iluminarnos el escenario nacional, lo que podemos esperar de las elecciones primarias del domingo. Así que, bueno, lo seguimos escuchando y lo seguimos leyendo. Muchas gracias por llamarme. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, el reconocido analista político Rosendo Fraga, entonces, en este contacto que valoramos desde sus oficinas en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros en el próximo bloque vamos a charlar con otro de los candidatos a senador departamental o senador provincial por el Departamento Castellanos, Carlos Padilla, del Partido Inspirar. Ya volvemos.